pues me he dejado solo esto es para que me he dejado solo esto es aqui en Los Frecos esto es aquino freco que no lo subimos una vez eso eso no lo subimos ¡Gracias! 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 No no! Me voy... Por que esto no me esta muondo por caso? Por favor... Me voy... Ja, we miss... Yo te tengo a mi papá ahi... ¿ tamam? Ok ok... Noール de fraingq... ¡Gracias!